Muy bien, muy buenas tardes a todos. Espero que todos ya se estén conectando y que estén listos para la charla de hoy. Agradecemos mucho a todos los que se están uniendo en este momento. De parte de BCR Valores, Puesto de Bolsa, es un gusto que sean parte de todas estas charlas que hemos elaborado de educación financiera. Nosotros como parte del conglomerado del Banco de Costa Rica estamos muy honrados de que nos acompañen el día de hoy. Bueno, para dar inicio vamos a abordar hoy el tema de mercados internacionales con el objetivo de todas estas charlas que es el tema del desarrollo sostenible del país y nuestra estrategia de sostenibilidad como puesto de bolsa. Entonces hacemos todas estas charlas de educación financiera. Bueno, antes de presentarles a los expositores de hoy, me voy a permitir indicarles algunas pautas para el buen desarrollo de la charla. Primero informarles que la charla está siendo grabada y posteriormente les será enviado a su correo junto con el material que se ha desarrollado para la misma. La opción de chat está habilitada para que el organizador pueda realizar algunas indicaciones y ustedes puedan hacer sus comentarios, ya que al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que nos las puedan dejar por ese medio. Si durante la ponencia el sistema presenta algún inconveniente, el cual no sea su servicio de internet, le pedimos por favor que nos puedan dejar sus consultas por medio de la opción de preguntas y respuestas. También contarles que la dinámica de la charla, únicamente los expositores tendrán su micrófono y cámara encendida y ustedes podrán interactuar con nosotros por medio del chat o por medio de la opción de preguntas y respuestas. Bueno, ahora sí, me permito presentarles a los expositores de la charla de hoy. En primer lugar tenemos al señor Marco Chávez Rodríguez, jefe de negocios de BCR Valores con 16 años de experiencia en la industria de puestos de bolsa de Costa Rica. Y en el mercado financiero local e internacional. Cuenta con una maestría en administración de negocios con énfasis en finanzas y una especialización en gerencia de negocios. Además es corredor de bolsa acreditado y gestor de carteras de inversión financiera acreditada. Por otro lado nos acompaña el señor Jonathan Salazar, máster en finanzas, asesor financiero con más de nueve años de elaborar para el puesto de bolsa de BCR Valores como agente de bolsa y es mentor financiero certificado. Bueno, y sin más de mi parte, les invito a poner mucha atención, a escribir sus dudas y daremos inicio a esta charla dándole una calurosa bienvenida a nuestros expositores hoy. Bienvenidos Marco y Jonathan. Muchas gracias Estefanía. Muchas gracias Estefanía y Jonathan y buenas tardes a todos los presentes. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes esta charla que hemos preparado como se indicaba en nuestra iniciativa de educación financiera. Podemos ponerla en modo presentación. ¿Estamos ahí? ¿O todavía no está en modo presentación? Sí, no se ve en modo presentación. Ok, permita. Vamos a compartir lo diferente. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias Estefanía. El objetivo de esta charla, el objetivo general, es que al final de la charla las personas hayan entendido cómo funcionan los mercados financieros internacionales y qué tipo de instrumentos se pueden acceder. También buscamos desarrollar los objetivos específicos, conocer los distintos tipos de instrumentos financieros en los mercados internacionales, comprender el concepto de las diferentes clases de activos financieros que existen y también vamos a ver algunos ejemplos prácticos como inversionistas en los mercados internacionales. Para iniciar con la presentación, vamos a compartir con ustedes un breve video. La persona con poca o nula educación financiera, cuando tiene algo de dinero, lo gasta todo, en comida, en transporte, pago de facturas y, por supuesto, diversión. La persona que gana un poco más, pero que tampoco tiene una educación financiera, cuando tiene un ingreso, una parte la gasta en los pasivos. Por ejemplo, la compra de un auto o de cualquier aparato electrónico. Con la otra parte de sus ingresos, cubre todos los gastos. Los pasivos que tiene también le generan gastos. ¿Y qué hace la persona que tiene una buena educación financiera? Busca comprar primero los activos, es decir, todo aquello que le genere más ingresos. Y con este dinero compra los pasivos y paga los gastos. Los ejemplos más comunes de los activos que te generan dinero son un cuarto de alquiler, acciones de empresas que te pagan dividendos y tener un negocio. Pero un activo también puede ser un libro que escribiste y ahora te genera ingresos con cada copia que se vende. Un activo es cada video que publicaste y que te genera dinero por las visitas. Un auto también puede ser un activo, si lo usas para generar dinero y no solo para uso privado. Gastar dinero es fácil. Comprar pasivos es fácil. Invertir y privarte del dinero hoy para tener más dinero en el futuro no es fácil. Por eso hay pocas personas que lo hacen. Pero cuantos más activos acumules, más dinero tendrás para gastar, para compartir y para seguir invirtiendo. Este video nos recuerda que la educación financiera es un proceso que busca la salud financiera de las personas. En este proceso se requiere acumular conocimientos, experiencia y hábitos financieros saludables para llegar a la etapa de acumulación de activos que menciona el video. Hoy nos vamos a centrar en esta etapa de inversión en activos financieros, además en el desarrollo de nuestros conocimientos como inversionistas. Es importante tomar en cuenta que existen activos financieros más seguros y sencillos, como son los bonos, y activos financieros más complejos, como las acciones. Asimismo, dependiendo de los mercados en que se invierte, se requiere mayor educación financiera. Por ejemplo, en el mercado local se negocian más bonos, que son instrumentos más sencillos, con una menor percepción de riesgo. Mientras que en el mercado internacional, y cuando hablemos de mercado internacional, nos vamos a estar refiriendo principalmente a los Estados Unidos, se negocian bonos, acciones y otros instrumentos. Existen mayor cantidad de activos, mayor cantidad de información, y se requiere de una mayor velocidad de procesamiento de la información para la toma de decisiones de inversión. Por lo cual, invertir en el mercado internacional requerimos de mayor educación financiera. Hoy nos vamos a enfocar en desarrollar conocimientos en el mercado internacional. Y para lo cual, le doy el espacio a mi compañero Jonathan. Muchísimas gracias, Marco. Y buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Tal vez para iniciar, es importante recalcar esta diapositiva que estamos visualizando. Y es para entender, ok, de dónde es que surgen todos los mercados financieros. Partamos del hecho de que hay unidades deficitarias de recursos económicos que necesitan recursos para algún proyecto en específico. Aquí podemos nombrar un gobierno que quiere mejorar la infraestructura, una empresa que quiera ampliar su inversión, o eventualmente alguna empresa que también quiera hacer un reajuste, un reacomodo de las deudas. Entonces, estas entidades o estas unidades deficitarias necesitan recursos para poder cumplir con este tipo de proyectos que tienen. Aquí es donde surgen las unidades superhabitarias, que son aquellos que tienen excesos de recursos económicos, como quienes, operadores de pensiones, inversionistas institucionales, bancos, inversionistas físicos que han acumulado ahorros, y también empresas que han acumulado utilidades a través de los años. Los intermediarios bursátiles, como BCR Valores y los diferentes puestos de bolsa, son los que vienen a fungir o a cumplir la función de unir esta necesidad de colocación de recursos con los distintos emisores, que son las unidades deficitarias, para buscar cuáles son las distintas alternativas de inversión que se vayan a acoplar a cada inversionista. Así es como surge, por así decirlo, el mercado de valores. Unos necesitan recursos, otros 100 recursos en exceso, y entonces surge esa intermediación bursátil. Ahora bien, importante, cuando una empresa, y pensemos tal vez en una empresa o en un gobierno, dice, bueno, necesito financiarme, quiero realizar esta infraestructura, quiero realizar este proyecto, quiero ampliar mis instalaciones, ¿cómo lo hago? Tengo dos alternativas, voy a un banco y solicito un crédito, que es una de las figuras más utilizadas acá en Costa Rica, principalmente por las empresas, no están desarrollados en el mercado de renta variable o de bonos corporativos, y la segunda alternativa es, en vez de ir al banco, voy al mercado bursátil, entonces voy a realizar algún tipo de emisión, algún tipo de bono, donde pueda buscar inversionistas que me presten esos recursos. Entonces, no voy al banco, sino que busco colocar estos recursos a través de inversionistas. Lo puedo hacer en dos mercados, en mercado local o en mercado internacional. Entonces, pensamos, por ejemplo, en el ICE. El ICE tiene tanto deuda local, ¿y qué quiere decir la deuda local? La deuda local quiere decir que es bonos o emisiones que se negocian únicamente en el mercado local, nadie más, hay que acceder a través de un puesto de bolsa en Costa Rica. No obstante, el ICE también tiene emisiones en el mercado internacional, donde entonces estas se pueden conseguir en los distintos países, en cualquier otro país pueden acceder a este tipo de deuda del ICE, que es en dólares, y entonces es así como una empresa o un gobierno puede acceder tanto al mercado local como internacional. Usualmente las empresas buscan el mercado internacional cuando el mercado local es agotado. En este caso, creo que en el ICE era una emisión de 500 millones de dólares, que es muy grande, tal vez para el país asumirlo, entonces optó por ir afuera a buscar esos recursos. De igual manera, el gobierno, con estos eurobonos que se han emitido durante el 2022 y el 2023, lo que hizo fue salir al mercado internacional porque el mercado local no le podía proveer esa cantidad de recursos. Ahora bien, cuando hablamos de una empresa, y ya estamos entrando entonces un poquito más en el tema del mercado internacional, la empresa tiene dos opciones. Una, emito deuda o bonos en el mercado financiero, ¿verdad? Voy a financiar este proyecto y esto conllevaría un gasto o un pago de intereses por esa deuda que estoy adquiriendo. O número dos, emito acciones. ¿Qué quiere decir emitir acciones? No voy a emitir deuda, es decir, no me voy a endeudar para cumplir este proyecto que tengo, sino que voy a compartir mi empresa. Voy a emitir unas acciones de mi empresa para que nuevos socios adquieran estas acciones y hago la empresa más grande. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de la deuda tengo, por un tema, bueno, un gasto financiero, que cuando emito acciones no lo tengo, ¿verdad? Si emito acciones, básicamente lo que estoy haciendo es ampliando la cantidad de acciones en circulación y ampliando los dueños que tiene la empresa en ese momento. Pero por otro lado, si no emito deuda y emito acciones, tengo, estoy compartiendo o cediendo parte del control de la empresa y los votos cuando hay asambleas y demás. Entonces, las empresas y los gobiernos también, los emisores corporativos, tienen que buscar cuál es la estructura ideal entre acciones y deuda, contemplando los beneficios fiscales, el gasto de intereses y el compartir esa porción de la empresa con los demás para hacer esa estructura, digamos, ideal. Entonces, pues básicamente en el mercado internacional lo pueden hacer normalmente a través de bonos, certificados de inversión en un año, acciones o acciones preferentes, que son, digamos, los más conocidos cuando una empresa emite. Ahora bien, ¿qué clases de activos son los, o cuáles son los principales ramas de activos que podemos encontrar en los mercados financieros? ¿Efectivos o equivalentes de efectivo? ¿Qué es esto? Los recursos que tenemos depositados en las cuentas corrientes, en las cuentas de ahorros, recursos en fondos de inversión financieros que podemos disponer de ellos de un día a otro. Renta fija, es el segundo activo grande. Renta fija son los bonos, ¿verdad? Es cuando yo invierto una cantidad de dinero, una cantidad de recursos y me van a pagar una tasa de interés y al finalizar el plazo, sea uno, tres o cinco años, voy a retomar esos recursos y me van a cancelar el principal invertido. Renta variable, que son las acciones. ¿Y por qué se llama variable? Porque cuando yo compro una acción, a diferencia de un bono, en el bono o en la renta fija, yo tengo asegurado el principal. A menos de que la empresa entre en un impago, tengo asegurado que me van a cancelar el bono cuando este venza. Cuando adquiero acciones, no es así. Las acciones, la única forma de yo redimir estas acciones es a través del mercado secundario, es vendérselas a otro accionista o a otro interesado. Y entonces, el valor que yo obtenga después de la inversión va a depender del precio de las acciones. Si está más alto, pues tengo una ganancia. Si está más bajo, pues voy a tener una pérdida. Entonces, por eso se le llama renta variable, porque no es una renta fija ni está garantizado el capital que estoy invirtiendo. Dentro de la renta variable también se encuentran ETFs, que más adelante lo vamos a ver. Y algunas otras inversiones alternativas, es el cuarto tipo de activo, donde principalmente hablamos de materias primas, ¿verdad? Oro, petróleo, trigo, soya, entre otros, bienes raíces que se pueden hacer, empresas privadas y algunos derivados financieros que más adelante vamos a tocar. Pero estos son los principales clases de activos en los cuales el mercado financiero internacional, digamos, usan las opciones que le ponen a disposición a los distintos inversionistas. Ahora bien, acá queríamos mostrarles, en Costa Rica estamos acostumbrados principalmente al mercado de deuda, como bien lo decía Don Marco, porque al mercado de deuda estamos acostumbrados a que si tenemos recursos extra, vamos a un banco o vamos a una cooperativa o alguna mutual y colocamos un certificado de depósito a plazo, nos pagan una tasa de interés y al tiempo nos devuelven los recursos. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a estos? Porque usualmente o históricamente hemos tenido tasas atractivas de inversión, tanto en dólares como en colones, actualmente rondan, bueno, en dólares el 5, el 6, dependiendo del plazo, y en colones de igual 5, 6, 7, dependiendo del plazo. Y entonces estas son tasas atractivas relativamente. ¿Por qué digo relativamente? Porque hay países, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Alemania, que exceptuando los últimos dos años, del 2022 para acá, tuvieron por casi 10 o 12 años tasas del 0, 0,5 o 1%. Entonces, es decir, si yo iba a invertir mis recursos en uno de esos países, lo que me pagaban de vuelta es un 1% sobre mi inversión, que es muy poco. E históricamente, la renta variable de las acciones han dado un rendimiento mayor al de la renta fija. Por lo cual, entonces, si yo tengo los recursos en uno de estos países, voy a haberme inclinado o tentado a invertir en renta variable, puesto que no tengo una retribución atractiva en un bono de deuda. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque los principales participantes a nivel mundial, que son los institucionales, y en este caso las operadoras de pensiones, durante todos sus años o su composición, digamos, de carteras de inversión, están principalmente constituidas por acciones. Acá lo vemos, lo que es el, digamos, todo lo que está cubierto en gris, ¿verdad? En el lado izquierdo vemos el porcentaje de un 60% aproximadamente. Y hoy por hoy, eso desde el 97 al 2017, ven que se ha mantenido como entre un 60 y un 50%, lo que las operadoras de pensiones destinan a lo que es renta variable. Como un 20% que se ha mantenido en bonos. Y últimamente, bueno, inició en el 97, canalizaban cerca de un 30% a bonos. Hoy por hoy es casi un 20%. Y esa diferencia ha ido tomando relevancia lo que son inversiones alternativas, que también vamos a ver un ejemplo de ellos. Esto es para contarles un poquito, ¿verdad? Cómo el mercado internacional, hacia dónde es que canalizan principalmente las inversiones y por qué es que lo hacen principalmente a renta variable en este caso. A continuación, Mario, don Marco, perdón, va a contarnos un poquito acerca de uno de los principales activos, que son las acciones. Adelante, Marco. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Sí, como mencionaba Jonathan, entonces tenemos dos principales segmentos de activos en el mercado internacional. Renta fija y renta variable. Vamos a iniciar con la renta variable. Dentro de la renta variable, encontramos a las acciones. ¿Y qué son las acciones? Bueno, las acciones es lo que le da a los inversionistas propiedad en una empresa. Entre más acciones tenga un inversionista, más votos o mayor capacidad de decisión tiene su propietario. Normalmente, las empresas realizan asambleas de inversionista. Estas asambleas se hacen de forma anual, tradicionalmente, y es aquí donde se toman decisiones estratégicas. Solamente los accionistas que tienen derecho a voto pueden votar en estas asambleas. Los accionistas que tengan mayor cantidad de votos o mayor cantidad de acciones son los que tienen mayor peso en las decisiones. Y muchas veces las decisiones se toman por mayoría simple. Por lo tanto, si existe un accionista mayoritario con propiedad de 51% o más de las acciones, va a ser mayoría en todas las decisiones. Con la compra de acciones, los inversionistas tienen derecho a las utilidades que genera la empresa. Y también a los activos de la empresa. Claro está, proporcionalmente a la cantidad de acciones que posea. Los accionistas pueden recibir dividendos que son parte de las utilidades de la empresa. La distribución de las utilidades de las empresas hacia los accionistas se hace a través de los dividendos, que periódicamente ganan los inversionistas. Usualmente los dividendos se pagan de forma trimestral. Existen empresas que no pagan del todo dividendos, por ejemplo, empresas del sector tecnología, porque se espera que tengan un fuerte crecimiento en el valor a través del tiempo, un fuerte crecimiento en el precio. Y aquí los inversionistas que invierten, valga la redundancia en este segmento, es porque buscan que la rentabilidad se genere vía precio, generando una galancia de capital en el futuro, y no tanto vía dividendos. Ahora bien, los dividendos son un derecho, pero no son un derecho de los inversionistas, pero no son una obligación para el emisor. Y esta es una gran diferencia con los bonos y con los intereses que pagan los bonos, que sí son una obligación para los emisores. Las acciones también conllevan riesgos. El valor de la acción puede variar en función, por ejemplo, del desempeño financiero de la empresa, de las condiciones económicas del país donde se ubica la empresa, de la evolución de los macroprecios, los principales macroprecios, crecimiento económico, tasas de interés, inflación, tipo de cambio. Entonces, todas estas variables y su evolución a través del tiempo, los inversionistas las incorporan o las descuentan para definir el valor de las empresas. Y otro punto importante es que las acciones no tienen fecha de vencimiento. Entonces, los inversionistas generan rentabilidad vía dividendos o por la evolución del valor de las empresas, que se define con el precio de las acciones. Ahora vamos a hablar de tipos de acciones. Otra gran clasificación. Y usualmente, cuando hablamos de tipos de acciones, o cuando hablamos de acciones en general, nos referimos a las acciones ordinarias o acciones comunes. Estas son las acciones que dan derecho a voto a los inversionistas, a los accionistas. Pero también existen las acciones preferentes. Las acciones preferentes no dan derecho a voto. El dividendo es más fijo. Está determinado por una tasa de interés. Pero el emisor tampoco está obligado a pagarlas. Es más fácil determinar cuál va a ser el pago que va a recibir, pero el emisor no está obligado. Y ahora vamos a hablar de este tipo de acciones. Existen las acciones Blue Chips. Las acciones de Blue Chips son las acciones de mayor capitalización de mercado. Existen varias formas de determinar el valor de una empresa. La forma más sencilla de determinar el valor de una empresa para las acciones públicas que transan en bolsa es calcular la capitalización de mercado, que se determina multiplicando el precio de la acción por la cantidad de acciones en circulación. Y esto es importante porque las empresas Blue Chips están asociadas a una mayor estabilidad de su valor a través del tiempo. Por lo tanto, son percibidas como menos riesgosas. Y hay estrategias de inversión que se enfocan en estos segmentos. También tenemos tipos de acciones. Hay acciones que se enfocan en pagar dividendos, en tener un crecimiento a través del tiempo en el pago de dividendos. Y como les decía, hay empresas que del todo no pagan dividendos. Por lo tanto, hay estrategias de inversión que se enfocan justamente en estas empresas que pagan más dividendos y que tienen una evolución positiva del dividendo que pagan. También otro tipo de acciones son las acciones defensivas. Las acciones defensivas son las acciones que están menos expuestas a las variaciones del mercado. Esto quiere decir que son, por ejemplo, estamos hablando aquí de los servicios públicos, servicios básicos. Este sector en inglés son los utilities. Y aquí, ¿por qué se consideran que son defensivos? Bueno, porque es más fácil determinar su valor a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la demanda de sus productos o servicios es menos elástica o más inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que son servicios básicos, electricidad, luz, agua, etcétera, que independientemente de la evolución de la economía, las personas mantienen su consumo a través del tiempo. Entonces, esto quiere decir que cuando a la economía le va bien, a los otros sectores les va bien, ¿verdad? Apegados a la economía y a este sector no le va tan bien o crece menos que los otros sectores. Pero cuando la economía tiene un retroceso, hay crecimientos negativos. Por ejemplo, los otros sectores usualmente caen en su valor y este segmento defensivo mantiene su valor o cae menos que los otros sectores. Entonces, este sector es considerado defensivo. También es interesante conocer que estos conceptos cambian a través del tiempo. Por ejemplo, en los 70s y en los 80s, el sector defensivo era visto, el sector telecomunicaciones como un sector defensivo. ¿Por qué el sector telecomunicaciones? Porque en esa época estaban los teléfonos que tenían una línea base, ¿verdad? Que usualmente una persona que contrataba este servicio lo mantenía a través del tiempo. Y teníamos grandes empresas, como eran AT&T en Estados Unidos, que eran consideradas empresas defensivas. Pero hoy por hoy, este sector no es para nada considerado defensivo. Más bien, es un sector altamente competitivo que también ha tenido un impacto disruptivo de la tecnología. También tenemos otros tipos de acciones, como son las acciones de crecimiento. Estas acciones se enfocan más en tener resultados de aumento de utilidades a través del tiempo en sectores altamente competitivos, en donde se busca darle rentabilidad a los inversionistas a través del incremento en el precio a través del tiempo. También hay otro tipo de acciones, que son las acciones cíclicas. Las acciones cíclicas son las que están más correlacionadas a los vaivenes de la economía, ¿verdad? Que si a la economía le va bien, a estos segmentos le va bien, a diferencia de las acciones no cíclicas, ¿verdad? Y otro tipo de acciones son las acciones de centavo o penny stocks, que son acciones que valen menos de un dólar tradicionalmente y que se negocian en mercados no estandarizados, ¿verdad? Como lo son, lo que conocemos como mercados estandarizados, como la bolsa de Nueva York, como la bolsa Nasdaq, Las acciones de centavo se negocian en mercados OTC no estandarizados sobre el mostrador. Y son acciones mucho más volátiles, que también tienen una percepción de riesgo mucho mayor. Y podemos continuar. Y cómo determinan o seleccionan los inversionistas profesionales, los gestores de portafolio, en cuáles acciones invertir. Bueno, tenemos dos, digamos, vertientes a la hora de analizar en cuáles segmentos invertir, que es el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental se centra más en la evolución financiera de la empresa a través del tiempo, también la evolución de los indicadores macroeconómicos en los cuales esa empresa se desempeña, el impacto del sector en el que se desempeña la empresa. Esto es más que todo el análisis fundamental. El análisis técnico se centra más en la evolución de los precios y también aplica herramientas estadísticas para determinar el precio futuro de las acciones. Y el análisis técnico es el que ha tenido tal vez una mayor evolución en los años recientes, también con la aplicación de tecnologías disruptivas que permiten la toma de decisiones en tiempo real. Y aquí tenemos mucha más información que procesar. Entonces, usualmente estamos acostumbrados a analizar el precio de cierre de las acciones del día de negociación, pero en este tipo de análisis hay distintos precios a través del día, el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo, el precio mínimo, volúmenes y otro tipo de información que se analiza en tiempo real para tomar las decisiones. Antes, es importante también aclarar que antes estos dos tipos de vertientes eran rivales, por decirlo de alguna forma, y que competían cuál era el que permitía hacer el mejor análisis. Hoy por hoy es ampliamente aceptado que son metodologías complementarias que un inversionista profesional debería de utilizar los dos métodos de análisis para tomar sus decisiones de inversión. Y también es otro concepto importante sobre el cual se desarrollan estrategias de inversión es la capitalización de mercado. Ya hablábamos que la capitalización del mercado es una forma de determinar el valor de la empresa multiplicando el precio por las acciones en circulación. Y existen clasificaciones, categorías en función de esa capitalización. Y, como les decía, las empresas que están en las capitalizaciones más altas tienen una percepción de riesgo menor, son percibidas como más seguras. Y las que tienen una capitalización menor son percibidas como más volátiles. Y aquí podemos hablar de megacapitalización, que es el segmento donde las empresas tienen un valor de más de 200 mil millones de dólares. Alta capitalización, entre 10 mil y 200 mil millones. Mediana capitalización, entre 2 mil y 10 mil millones. Pequeña capitalización, entre 300 y 2 mil millones. Microcapitalización, entre 50 y 300 millones. Y nanocapitalización, menos de 50 millones. Y entonces, hay muchas estrategias que desarrollan los inversionistas profesionales, además de fondos mutuos, que se centran en alguno de estos segmentos. Entonces, hay estrategias que se centran solo en los segmentos de mediana capitalización o solo en los de alta capitalización. Y es una de las estrategias más habituales en el mercado internacional. Ok. También podemos aplicar estos conceptos para identificar, entonces, cuáles son las empresas con la mayor capitalización del mundo y las que podrían tener una menor relación de riesgo. Estas son las 10 empresas de la mayor capitalización globales. Son las 10 empresas globales de mayor capitalización con precios recientes. Entonces, la empresa con la capitalización más alta del mundo es NVIDIA, que ha tenido una evolución importante en los últimos años, que es una empresa que se dedica a microchips, especialmente enfocados en teléfonos móviles. Tenemos a Apple, Microsoft, Google y Amazon, que son todas empresas del sector tecnología. Amazon tiene un mix, pero tiene mucho desarrollo de tecnologías. Tenemos la empresa Saudi Aramco, que es la sexta y es una empresa que no negocia en las bolsas de Estados Unidos, como sí lo son las anteriores. Esta acción solamente está inscrita en la bolsa de Arabia Saudita, pero tiene una de las mayores capitalizaciones del mundo. Luego tenemos acciones como Facebook, que es de también redes sociales, tecnología. Berkshire Hathaway, que es un conglomerado que invierte en otras acciones, que es administrado por el inversionista tal vez más conocido en el mundo, que es Warren Buffett. Tenemos a TSMC, que es una empresa de microchips de Taiwán. Y esto me permite explicar que, como se muestra ahí, esta empresa está inscrita en la bolsa de Taiwán. Pero una empresa, una acción, puede estar inscrita en varias bolsas al mismo tiempo. Esta empresa, TSMC, está inscrita en la bolsa de Taiwán, pero también está inscrita en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, podemos invertir, digamos, desde la bolsa de Estados Unidos, tener exposición al mercado de Taiwán. Y la décima acción de mayor capitalización en el mundo es Tesla, que es empresa de vehículos electrónicos y también tiene algunos otros negocios, como el desarrollo de viajes espaciales. Ok. Ahora vamos a pasar, dentro de la renta variable, a otro gran segmento de activos, que son los ETFs, que por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds. Y esta primera diapositiva, lo que les quiero mostrar es que es el activo financiero de mayor evolución en el mundo, en los últimos años. Ahí podemos ver cómo desde el 2008, lo que estamos viendo ahí en las barras, son los activos administrados de todos los ETFs en el mundo. Cómo ha tenido una evolución constante a través de los años. Ya los datos de cierre del año pasado, los activos administrados de estos instrumentos superan los 10 trillones de dólares. Y por cantidad de productos, ya estamos cercanos a los 10.000 productos, 10.000 tipos de instrumentos diferentes en ETF. Entonces, como podemos ver, este es uno de los instrumentos que más utilizan los inversionistas para tener exposición al mercado internacional, porque ofrecen muchas facilidades. Antes, por ejemplo, invertir en índices, en los índices accionarios, los índices que replican ciertos sectores, era exclusivo para los grandes inversionistas y había que hacerlo a través de derivados financieros. Entonces, por ejemplo, hablando del índice Standard & Poor's 500, que está compuesto por 500 acciones, si queríamos replicar el comportamiento del índice, necesitábamos comprar 500 acciones, ¿verdad? Y ocupamos un mayor músculo financiero para tener esa composición de acciones. Pero con la creación de los ETFs que buscan replicar índices, que esos son los principales ETFs, entonces, por ejemplo, con una inversión pequeña de 600 dólares, podemos tener exposición a las 500 acciones a través de un ETF que replica el comportamiento del índice Standard & Poor's 500. Podemos continuar. Ok. Es un ETF. Entonces, como les decía, un ETF es un fondo de inversión que guarda algunas similitudes con los fondos mutuos y también con las acciones comunes y que se negocia en los mercados bursátiles internacionales. se negocia en los mercados organizados al igual que las acciones. Esto no se negocia OTC y le da posibilidad a los inversionistas de comprar y vender durante el horario de negociación al precio existente en cada momento. Entonces, por ejemplo, esto es una diferencia con los fondos mutuos. Los fondos mutuos tienen un único precio al final del día y todas las transacciones en el fondo mutuo se dan a ese único precio al final del día. Sin embargo, el ETF al igual que las acciones tiene varios precios durante el día y los inversionistas durante la sesión bursátil pueden ejecutar cualquiera de estos precios que se consiguen durante el día. Es un vehículo de inversión colectivo que invierte sus activos para replicar el comportamiento de un índice o cumplir un objetivo. Me voy a enfocar en los que buscan replicar el comportamiento de un índice que son los más sencillos de entender y que son los más habituales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno de los índices de los ETFs más comunes es el SPY, el SPY. Entonces, este ETF busca replicar el comportamiento del índice Standard & Poor's 500 y, este, entonces, es un instrumento que tiene diversificación en sí mismo. ¿Verdad? Como les decía, no necesito invertir en varios activos, sino que con uno, un único activo, puedo tener una estrategia de diversificación. Y que, y esa es una de las grandes ventajas que tiene este activo, que me permite hacer distintas clases de diversificación. entonces, puedo hacer una diversificación geográfica, entonces, hay ETFs que invierten solamente en acciones de Estados Unidos, otros que invierten solo en acciones de Asia, otros que invierten solo en acciones de Europa. Todos estos ETFs se negocian en Estados Unidos a pesar de que tienen exposición en otros sectores u otras geografías. También, hay ETFs que hacen una sectorización, entonces, hay ETFs que son de los de los más grandes que solamente invierten, por ejemplo, en el sector financiero, que solamente lo componen empresas del sector financiero, otros que solo invierten en sector tecnología, otros que solo invierten en sector salud. Ahora, veíamos que los ETFs por definición son un instrumento de renta variable y que tienen subyacentes, ¿verdad? Que tienen otros instrumentos por debajo. Los instrumentos que tienen por debajo estos subyacentes pueden ser instrumentos de renta variable, acciones, pero también pueden ser instrumentos de renta fija, como lo son los bonos. Por ejemplo, puede haber un ETF que busque replicar el comportamiento de rendimiento de los bonos corporativos del mercado emergente o que busque replicar el comportamiento de algún plazo de la curva de tesoros de Estados Unidos. Entonces, busca replicar el comportamiento del plazo a 10 años o del plazo a 30 años. Estos son de los ETF también más comunes. Existen también otro tipo de ETFs que son los ETFs activamente administrados. Entonces, como veíamos, los ETFs más conocidos son los ETFs que buscan replicar un índice, ¿verdad? Y que su éxito no es ganarle al índice, sino replicarlo, ¿verdad? Tener el mismo comportamiento. Sin embargo, existen otros ETFs que tienen un gestor de portafolios tomando decisiones, que tiene una política de inversión, que tiene una referencia, un benchmark. Puede ser el mismo, Standard & Poor's 500, puede haber un ETF activamente administrado que busque ganarle al desempeño del Standard & Poor's 500 y va generando data histórica de si le ha ganado o no al benchmark a través del tiempo. También existen ETFs que se administran por medio de un fideicomiso. Hay ETFs que tienen exposición a monedas, entonces hay ETFs para tener exposición a los dólares, a los yenes, a los euros, solamente a las monedas. Hay ETFs inversos que buscan replicar el comportamiento inverso de un índice, por ejemplo, entonces con un ETF yo puedo invertir para tener el mismo comportamiento del Standard & Poor's 500, pero puedo tener otro ETF inverso que si el Standard & Poor's 500 cae, este ETF sube de precio. Entonces son también los inversos son muy utilizados para hacer estrategias de cobertura. Hay ETFs apalancados que buscan replicar el comportamiento de un índice, pero utilizan derivados para replicarlo dos o tres veces. También hay ETFs que buscan replicar el comportamiento de las materias primas, de los commodities, petróleo, cobre, gas natural, etcétera. Y otros ETFs que se basan en derivados financieros. Y aquí quisiera compartir con ustedes una frase de uno de los principales o más famosos inversionistas, gestores de portafolios, que es Peter Lynch, que escribió este libro, One Open Wall Street, que él nos dice compra solo lo que entiendes. Entonces esa es una premisa que deberíamos de tener. Por ejemplo, si yo estoy analizando algún activo financiero que tiene diez características, 20 características, 20 variables que yo debo analizar como inversionista. Y hay una que no entiendo, no debería invertir. Si yo no entiendo 100% el instrumento, no debería realizar la inversión. Esa es una de las principales premisas que deberíamos de tener presente para invertir en el mercado internacional. Ok. Y entonces desarrollando un poco esta explicación de los ETFs y especialmente el ETF SPY, vamos a ver la diferencia entre el ETF y el índice. Entonces el índice Standard & Poor's 500 se basa en la capitalización bursátil de las 500 empresas más grandes que poseen acciones que cotizan en las bolsas de Nueva York o la bolsa Nasdaq y captura aproximadamente el 80% de toda la capitalización del mercado estadounidense. Y los componentes son determinados por la ponderación del índice Dow Jones índices que son los que administran estos índices. Y tenemos entonces el ETF SPY que es un fideicomiso que cotiza y está incorporado en los Estados Unidos replica el comportamiento del Standard & Poor's 500 y consiste de una cartera que representa las 500 acciones del índice. y posee principalmente acciones de alta capitalización paga dividendos trimestralmente y al igual que el índice las tenencias están ponderadas por la capitalización de mercado. Es decir que si una empresa sube en su capitalización de mercado el índice va a ir aumentando la exposición a esa empresa. Adelante. Y aquí lo que les quiero explicar es por qué tantos inversionistas invierten en acciones si vemos que tienen muchos elementos de riesgo. Bueno, usualmente es un binomio que entre mayor riesgo puede haber mayor rentabilidad y efectivamente a través del tiempo las acciones han tenido una mayor rentabilidad de los bonos. Claro, no todos los años pero si hacemos datos históricos nos damos cuenta que ha sido así. Entonces, por ejemplo la rentabilidad del Standard & Poor's 500 o del SPY desde 1993 a la fecha es de un 10.47 y la rentabilidad de los últimos 10 años es de un 13.23 Estas son rentabilidades anuales que toman en cuenta la reinversión de los intereses es decir, interés compuesto pero podemos ver que el desempeño de estos instrumentos históricamente es mucho mayor la rentabilidad por encima de los bonos. Entonces, por eso muchos inversionistas buscan estos instrumentos. Adelante. Ok, y es muy importante cuando estamos analizando un ETF analizar sus principales tenencias los principales 10 instrumentos que componen ese ETF entonces, por ejemplo en el SPY que como les decía está compuesto por 500 acciones aquí vemos las principales 10 acciones las principales 10 acciones que además son de las que veíamos antes que son muchas de las empresas que tienen la mayor capitalización global estamos hablando de NVIDIA de Apple Microsoft Amazon Meta Google Berkshire Hathaway Broadcom y Tesla estas 10 acciones representan el 35% solamente 10 acciones y las otras 490 acciones representan el otro 65% entonces mucho del desempeño del índice va a estar correlacionado al desempeño de estas 10 acciones por eso es tan importante analizarlas y enfocarnos en las principales tenencias y también es importante analizar en este caso cuáles son los sectores a los que están expuestas esas 500 acciones entonces las 500 acciones tienen mayor exposición al sector tecnología en un 31% el segundo sector es el sector financiero en un 13% el sector salud en un 11% y ahí tenemos el resto de sectores entonces yo como inversionista debería de analizar si tengo una expectativa positiva de alguno de estos sectores además si estos sectores están alineados con mi estrategia de inversión que hay que tomar en cuenta también temas de responsabilidad de responsabilidad social etcétera es importante entonces saber en qué está cómo está compuesto el ETF para saber si es acorde a mis objetivos de inversión adelante y le doy el espacio a mi compañero Jonathan para que siga con el otro gran activo los bonos muchísimas gracias Marco por esa explicación tan amplia de las acciones y antes tal vez de ingresar al tema de los bonos es importante así como bien Marco ilustraba el rendimiento que han tenido por ejemplo el S&P 500 de un 13% en los últimos 10 años alguien diría bueno es muy atractivo pero siempre es importante antes de elegir qué activo financiero voy a invertir cuál es mi horizonte cuál es mi objetivo cuál es el riesgo que tengo por cuánto tiempo planeo mantener la inversión porque por ejemplo si tengo recursos pero los voy a necesitar en un año no es conveniente o no se debe invertir en renta variable puesto que el capital no es garantizado hay crisis como la hubo en el 2008 2009 recientemente en el 2020 con la pandemia el mercado accionario cayó en 30% y también en el 2022 con todo el tema del conflicto de la Ucrania el mercado cayó cerca del 20% qué quiere decir eso que si yo invertía 10 mil dólares en vuelta de un año tal vez tenía solo 8 mil y si lo hacía efectivo pues perdía estos recursos entonces por eso la importancia de perfilar el cliente y de saber cuál es el objetivo y el horizonte de inversión que él tiene ahora bien la otra gran familia que son bonos quiénes son los que lo emiten existen emisores soberanos corporativos o supranacionales los soberanos son por ejemplo los gobiernos cuando necesitan ya sea invertir algún tipo de proyecto invertir en infraestructura o eventualmente reorganizar deuda por ejemplo Costa Rica desde 2009 venimos con un déficit fiscal qué quiere decir esto que los ingresos vía impuestos y demás no son suficientes para cubrir los gastos que tiene el gobierno todas las partidas de gastos que tiene por lo cual el gobierno de Costa Rica constantemente durante todos estos años ha tenido que financiar esos gastos que son superiores a los ingresos a través del mercado de bonos no solamente a nivel local sino también a nivel internacional como son los eurobonos a nivel corporativo también tenemos empresas públicas y privadas que lo pueden hacer tanto en el mercado local como en el mercado internacional que conversamos anteriormente y los emisores supranacionales son aquí emisores internacionales que más bien sirven a veces como un puente aquí pensemos en Banco Mundial Fondo Monetario Internacional que lo que hacen es buscar recursos para financiar o ayudar a algunos países digamos en vía de desarrollo con con tasas un poco más privilegiadas o muy bajas para ayudar a este tipo de países esos son como los tres grandes emisores que hay en bonos ahora bien si continuamos lo que es los bonos de renta fija pueden ser en deuda interna mercado local únicamente deuda externa puede ser una combinación bueno no combinación de ambos pero por ejemplo los bonos de Costa Rica que se emiten en el mercado internacional que son los eurobonos se puede negociar tanto a nivel local como internacional los bonos pueden tener cupón fijo es cuando yo digo ok me van a pagar una tasa de interés del 5% fija durante los próximos 5 a 10 años y el principal me lo devuelven puede ser cupón variable que es cupón variable usualmente están indexados alguna variable macroeconómica como puede ser la inflación o puede ser la tasa básica pasiva entonces por ejemplo si yo soy un inversionista que espero y en el largo plazo que la inflación continúe subiendo en vez de amarrarme a una tasa fija de un bono puedo invertir en un bono de tasa variable indexado a la inflación que cada vez conforme sube la inflación me pague un poquito más de intereses o igual por ejemplo en Costa Rica existen con tasa básica pasiva si espero que la tasa básica pasiva suba invierto en un bono indexado a la tasa básica pasiva para que cuando se incremente de igual forma los ingresos que yo tenga vía intereses se me incremente y los bonos pueden pagarlos al vencimiento o bien con amortizaciones nada más para aclarar un tema siempre hay como una pequeña confusión en el término eurobono que alguien dice bueno es emitido en el mercado europeo o es en euros o cual es el tema acá básicamente un eurobono es una jerga que se utiliza en el mercado internacional y lo que quiere decir es un bono emitido en el mercado internacional es decir Costa Rica emite en el mercado internacional no en Costa Rica y que se emita en una moneda distinta al del país emisor por eso cuando Costa Rica realiza una emisión en dólares en el mercado internacional ya eso cataloga o se le llama un eurobono dos elementos importantes que se consideran a la hora de elegir bonos son bueno en primera instancia la calificación de riesgo la calificación de riesgo pensamos que es como una nota es una nota el emisor y me va a decir cuál es la capacidad de devolverme tanto los intereses como el principal que tiene el emisor existen dos grandes rubros grado de inversión y grado especulativo entonces cada calificación en este caso cuando vemos grado de inversión triple A en las tres calificadoras es la mejor calificación que puede tener cualquier emisor ya sea privado o público y ahí sucesivamente doble A es una gradita más abajo y así sucesivamente y llega hasta triple B lo que es grado de inversión entonces grado de inversión lo que quiere decir básicamente es que es una emisión donde existe una alta probabilidad de que el emisor haga el cumplimiento puntual del pago de intereses y el pago del principal grado especulativo que son estos otros cuando empezamos de doble B para abajo básicamente es donde cada gradita va a determinar una definición pero es que el principal y el pago de los intereses conlleva algunos riesgos ya sea económicos sociales o de otro interés que puede hacer que se comprometa en algún momento el pago del principal eso es lo que quiere decir o estas son las grandes ramas y entonces cuando uno tiene una gama de alternativas de bonos pues va a buscar dependiendo si lo que busco es rentabilidad como bien lo decía Marco rentabilidad un poquito más de riesgo tengo que buscar un poquito más de grado especulativo o grado de inversión más bajo y si busco mucha seguridad voy a buscar en este caso grado de inversión pero esto abre un gran abanico de posibilidades en lo que es el mercado internacional ese es el principal grande rubro que hay que buscar y el segundo rubro que hay que ponerle atención es las expectativas de tasa de interés que va muy ligado o muy relacionado digamos con la duración modificada y porque es importante las expectativas de tasas de interés porque por ejemplo hoy estamos en un panorama económico donde aún el consenso es que se espera que las tasas de interés durante el 2024 y 2025 principalmente en dólares continúen o continúen en descenso que quiere decir eso que vayan bajando entonces por ejemplo si yo tengo recursos económicos y los quiero invertir en dólares y me dicen que en un año las tasas van a bajar no sería conveniente invertir un año puesto cuando yo vaya a renovar esa inversión voy a tener que renovar a una tasa menor entonces sería mejor bajo este escenario que las tasas van a bajar que invierta a 3, 4 o 5 años y me amarre una tasa de interés alta y entonces independientemente de que las tasas bajen yo ya tengo asegurado pues un tipo de interés la duración modificada va relacionada con esto y es la sensibilidad que va a tener el bono ante los cambios en las distintas tasas de interés pues acá es importante que no siempre el plazo deseado de la inversión es digamos como la mejor opción ¿por qué decimos esto? porque yo puedo tener un horizonte de un año pero podría invertir en una inversión a dos años si tengo por ejemplo a un año un 4% y a dos años el 5% yo podría invertir a un año en el de dos años al 5% me aseguro ese 5% y luego vendo ese instrumento y me gané un 5% en vez de invertir al 4% entonces hay que buscar dentro de esas alternativas de plazo cuál es la mejor que se adapta a nuestro horizonte y finalmente acá como unos ejemplos para ilustrar lo que mencionábamos en este tema de calificación de riesgo podemos ver cómo en la primera línea está el gobierno de Estados Unidos con un vencimiento en 2025 calificación de riesgo AA más paga un 4.33 si vemos el Bank of America al 2026 que es a menos paga un 4.38 aquí estoy leyendo la columna de rendimiento y acá lo que quería comparar es que vean que el gobierno de Costa Rica al tener una calificación de W que naturalmente es inferior a la negativa que tiene Bank of America tiene que pagar un rendimiento mayor es decir si tengo mayor riesgo tengo que retribuir al inversionista en términos de rendimiento de igual forma si comparamos el Banco Santander con Costa Rica en el plazo del 2028 vemos también que el Banco Santander tiene una mejor calificación de riesgo y paga un rendimiento menor puesto que está percibido con menor riesgo y finalmente en términos de plazos es usual en condiciones normales que a mayor plazo que yo voy a invertir me den una mayor tasa de interés puesto que no haría mucho sentido invertir a un plazo muy grande con una incertidumbre eventual del emisor si no me están retribuyendo en términos de rendimiento y con esto bueno finalizo el tema de renta fija y doy paso a Marco para que nos comente un poquito algo muy importante y es cómo impactó los resultados electorales de ayer al mercado a los mercados financieros entonces adelante Marco muchas gracias Jonathan y si justamente verdad ayer tuvimos el resultado de las elecciones en Estados Unidos y nos parecía importante mostrarles cuáles son las primeras impresiones verdad y rápidamente también este mostrarles qué debería de hacer un inversionista activo verdad en el mercado internacional rápidamente debería estar analizando este evento entonces aquí queremos este mostrarles algunas de nuestras conclusiones iniciales entonces bueno tuvimos primero el resultado verdad de las elecciones en donde estamos teniendo una victoria digamos importante del partido republicano donde está ganando todo verdad elección presidencial el senado la cámara de representantes y lo primero es que esto es un cambio verdad es un cambio primero de cambio político veníamos de un partido demócrata ahora de nuevo un partido republicano entonces tradicionalmente los cambios tienen un efecto sobre los mercados y sobre los activos financieros efecto que puede ser positivo o negativo y entonces aquí en primera instancia la primera impresión es que la victoria de Trump sugiere un cambio en la política económica fiscal y comercial en Estados Unidos ya lo vamos a ver más adelante y este cambio afecta directamente la percepción de los mercados de renta fija bonos y renta variable y es muy probable que veamos un aumento de la volatilidad en estas primeras semanas hoy que fue el primer día después de las elecciones podríamos decir que tuvimos un día volátil y cuando hablo de volatilidad me refiero hacia evolución hacia arriba o hacia abajo de los precios puede ser positiva o negativa pero en fin volatilidad y esta volatilidad como les decía va a estar en función de esa expectativa de cambios en políticas económicas clave adelante ok entonces primeramente mercado de renta fija bonos y aquí vamos a hablar de los bonos del tesoro entonces podríamos esperar un aumento en la volatilidad por ejemplo hoy tuvimos una evolución de este mercado de hacia la baja en precio hacia arriba en rendimiento ¿por qué? porque si Trump impulsa un gasto fiscal elevado que se espera que haga mayor gasto fiscal especialmente enfocado en estos sectores infraestructura y defensa esto podría generar que aumente el déficit fiscal en Estados Unidos y que aumente la proporción de deuda pública estos dos elementos son percibidos de mayor riesgo y entonces podría ser que los inversionistas empiezan a demandar una mayor compensación por este riesgo que esa mayor compensación es un rendimiento más alto ¿verdad? entonces el primer impacto que estamos viendo es que los inversionistas están percibiendo que este los mayores están percibiendo una mayor este evolución del déficit fiscal y de la deuda PIB y que y que esto presiona los rendimientos al alza después también en relación a la inflación y a la política monetaria la Reserva Federal en Estados Unidos viene en un proceso de reducción de las tasas de interés el último recorte lo hizo en el mes de septiembre y había una expectativa este de que continuara con este proceso el próximo año pero bueno también mucho iba a depender de si había un cambio político o no y con este cambio político la administración este lo que ha dicho en campaña es que va a tener un enfoque de recorte de impuestos y de aumento de aranceles a los bienes importados ahora es una política más proteccionista al desarrollo de las empresas locales y ya lo vimos en el periodo anterior de Trump hubo mayor imposición de aranceles a los bienes importados y esto genera automáticamente inflación porque los bienes importados automáticamente suben de precio y si se da este aumento de la inflación podría darle menos espacio a la Reserva Federal para que continúe con su política de reducción de precios hay que ver si efectivamente esto por decirlo de alguna forma es un evento en evolución hay que ver si esto realmente se materializa pero la primera percepción de los mercados es en esa línea y también a los bonos corporativos los bonos corporativos podría tener un impacto especialmente las empresas que tienen alto endeudamiento pero entonces si las tasas de interés aumentan y por tasas de interés no es solamente la tasa de política monetaria si no me refiero a los rendimientos de los bonos del tesoro porque hay muchos en Estados Unidos hay muchos créditos que están asociados a los rendimientos de los bonos del tesoro si vemos un aumento de las tasas de interés esto podría impactar a las empresas con mucho endeudamiento y que especialmente las que tienen calificaciones crediticias bajas y eso podría provocar que aumente el spread o la prima por riesgo que es el diferencial de rendimiento que pagan los bonos corporativos por encima de los títulos del tesoro especialmente para sectores que se vean afectados por las nuevas políticas comerciales y arancelarias en esta línea más proteccionista ok y el otro gran segmento la renta variable acciones entonces hoy por ejemplo el mercado en general accionario tuvo un alza importante entonces ¿por qué hay un alza importante en general de las acciones? bueno porque hay una expectativa de que hayan menos impuestos recortes en los impuestos y que entonces la proporción del ingreso que se destinaba en impuestos sea destinada ahora en mayor consumo y que esto dinamice más la economía y que se acelere el crecimiento económico entonces esto en general es percibido como positivo y en general los índices accionarios subieron de precio ahora vamos a tener dentro de esa globalidad sectores más y menos favorecidos ¿cuáles podríamos esperar que sean los sectores más favorecidos? bueno los sectores de energía y defensa podrían ver un impulso ya que en campaña Trump ha tenido un enfoque que este va a desarrollar la producción nacional de energía y que también va a invertir más en gasto en defensa entonces estos dos sectores podrían verse beneficiados al contrario los sectores que podrían verse desfavorecidos especialmente por estas políticas proteccionistas son los sectores de tecnología y manufactura que dependen de cadenas de suministro globales ¿verdad? que no tienen toda su producción en Estados Unidos sino que importan parte de los de los de los insumos ya sea porque tengan sus plantas en otros países o porque este tengan proveedores en otros países aquí el aumento de los aranceles y bienes importados podría tener un impacto negativo en estas empresas ¿y qué tipo de empresas son? bueno por ejemplo son empresas de productores de automóviles y también algunas empresas de tecnología por ejemplo productores de computadoras estos dos segmentos podrían verse si tienen cadenas de suministro globales podrían verse impactados negativamente y bueno y una última arista que es la perspectiva internacional ¿verdad? del resto del mundo y enfocado en los mercados emergentes ¿verdad? de los cuales Costa Rica es considerado un mercado emergente entonces ¿qué podríamos esperar para los mercados emergentes? bueno en principio políticas comerciales más restrictivas o tasas de interés más altos en Estados Unidos podrían impactar negativamente los mercados emergentes ante una menor demanda de exportaciones de Estados Unidos y si se diera una apreciación del dólar ya me voy a referir a eso la proporción de la deuda en dólares se encarece por el aumento del tipo cambio ahora hago la salvedad de que algunos países emergentes que están cercanos a Estados Unidos por la política de near shoring de Estados Unidos de desarrollar mal los países que están las cadenas de suministro de los países que están cercanos a ellos tiene un efecto de contrapeso Costa Rica es uno de los países que se ha beneficiado de este near shoring entonces por nosotros estar más cerca de Estados Unidos podríamos tener un impacto menos negativo que el resto de mercados emergentes pero bueno habría que ver si estas políticas de near shoring se mantienen bajo la administración Trump y el otro punto importante en general para todos los mercados emergentes es lo que podría pasar con el dólar y el tipo de cambio entonces si las tasas de interés en Estados Unidos aumentan por diferencial de tasas de interés eso típicamente atrae mayores flujos de capital que ahora van a buscar esas tasas de interés más altas esos mayores flujos de inversión hacia Estados Unidos y hacia los dólares podrían tener un efecto de apreciar el dólar esto haría que el dólar se vuelva más caro respecto a la mayoría de monedas emergentes ahora aquí también hay una salvedad para Costa Rica que Costa Rica no ha seguido esta línea de evolución del tipo de cambio como otros países más bien nosotros hemos tenido una depreciación del dólar respecto a la moneda local y ha sido principalmente por factores locales de cambio de nuestra base productiva de cada vez una economía más basada en servicios entonces podría ser que esto no nos afecte tanto y además que ya existe un diferencial positivo en tasas de interés en Costa Rica sobre los dólares es decir existe un premio por invertir en dólares actualmente y eso no está provocando que el tipo de cambio suba entonces habría que ver la evolución de esto a través del tiempo cuáles de las dos fuerzas pesan más pero en general esta es la percepción o la expectativa que se tiene de cómo podría afectar este cambio a los mercados emergentes Muchísimas gracias tal vez para una reflexión final porque es tan importante el tema de las elecciones en Estados Unidos recordemos que una economía tan globalizada y tan conectada y más que Costa Rica es un país totalmente abierto al intercambio comercial a nivel mundial tenemos recordemos en el 2022 como el conflicto de Rusia y Ucrania elevó el precio de las materias primas y elevó la inflación no solamente en el mundo sino también en Costa Rica que nos vimos el tipo de cambio recordemos cerca de los niveles de 700 a mediados del 2022 inflaciones del 12% la gasolina por encima de mil entonces y todo eso tuvo una serie de consecuencias a nivel económico como lo fue en temas de tasa de política monetaria ya hablamos inflación y tipo de cambio ahora bien porque las elecciones en Estados Unidos son importantes porque es nuestro principal socio comercial y es el que nos da el nivel de las tasas en dólares porque en la medida en que las tasas en dólares en Estados Unidos se muevan mediante la política monetaria de la Reserva Federal van a tener su efecto en las tasas de interés locales y en la medida en que estas políticas económicas y monetarias que implemente la nueva administración de Trump van a tener efectos digamos en Costa Rica y que por eso es tan importante monitorear tan de cerca lo que sucede en esta economía porque finalmente nos termina afectando a nosotros y esto nos colabora pues un poquito a lo que es la toma de decisiones en temas de inversiones y por ahí ese sería el cierre muchísimas gracias muchísimas gracias a Jonathan y Marco por este espacio de mucho aprendizaje vamos a abrir un momentito para aclarar algunas preguntitas que nos están llegando por aquí bueno por aquí nos llegó una entonces para aprovechar sabemos que ya estamos un poquito pasados de la hora pero agradecemos mucho a los que siguen conectados por aquí tenemos una consulta que dice cuáles son los mejores ETFs cuál es la distribución de la composición de la cartera considerando los ETFs compra de acciones directas y acciones de riesgo y para invertir en los bonos solamente por medio de entidades se puede realizar la inversión son como tres preguntitas en una por ahí la podemos ver ok perfecto cuando hablamos de ETF va a depender del ETF como ya lo decía Marco lo exponía los ETFs pueden exponerse a distintos sectores monedas sectores de la economía financiero países emergentes bonos y demás entonces pues hay que ver la composición y acá lo que se hace es como hacer una expectativa de cómo se van a comportar los distintos activos para analizar cuáles son los mejores ETFs Marco mencionaba finalmente que por ejemplo defensa en Estados Unidos y las empresas locales van a ver beneficiadas entonces pues por ahí algún sector o un ETF que se relacione con este tipo de empresas puede verse beneficiado en los próximos en los próximos meses y años con respecto a la comparación entre que es mejor un ETF una acción directa el ETF nos proporciona diversificación como lo decía Marco porque nos da una exposición a una serie de empresas relacionadas a un sector y no únicamente a una compañía porque por ejemplo si yo digo mira voy a invertir Amazon me parece que va a continuar creciendo invierto en Amazon y el día de mañana hay un hackeo de todas las tarjetas de crédito asociadas a Amazon esa empresa va a tener una pérdida importante entonces ese riesgo específico en una acción me puede traer la acción en una disminución del 30, 40 incluso el 50% de mi inversión mientras que si esa acción pertenece a un ETF donde su peso es únicamente el 5% solo eso se me puede afectar entonces el ETF si es mejor en términos de riesgo porque nos diversifica y para invertir en bonos solamente por medio de entidades de inversión sí usualmente a través de un puesto de bolsa es la forma más aceptada de invertir en bonos hay algunas empresas en otros mercados que a veces hacen colocaciones directas pero en los mercados por lo menos en Costa Rica y con nuestros principales socios no es así se tiene que hacer a través de un puesto de bolsa bueno muchísimas gracias al compañero que nos escribió por aquí a Anil Salazar por sus preguntas y por último tenemos esta última preguntita que es dice el BCR con cuál empresa se podría comparar según su capitalización bursátil para conocer qué tan grande es el BCR muchas gracias a Vidal por esta consultita no sé si don Marco o Jonathan nos ayuda con esta tal vez para nada más conocer el dato del patrimonio del Banco de Costa Rica si lo tuviera por ahí porque así lo podríamos incorporar en la tabla que Marco mencionaba entre pequeñas y medianas creo que se ubica entre pequeñas pero no sé si tenemos el dato este de cuál es el patrimonio del Banco de Costa Rica Ok Bueno en este caso igual vamos a estar si quieren dejarnos más consultas pueden escribirnos por medio de nuestro correo que sería bcrvalores arroba banco bcr.com ahí podemos detallar un poco más consultas también de este tipo también por medio de nuestro LinkedIn es nuestra red social oficial donde compartimos semana a semana contenido de mucho valor contenido educativo donde van a poder seguir aprendiendo sobre estos temas que se compartió hoy que tal vez pueden ser muy extensos pero ahí van a estar viendo cada día contenido muy muy diferente no sé don Marcos para complementar esa última pregunta este el concepto de capitalización de mercado es para empresas públicas que tienen empresas públicas en el sentido de que hacen oferta pública de sus títulos valores de sus emisiones entonces el Banco de Costa Rica no es una empresa que transa en bolsa no tiene un precio entonces no podríamos compararla en ese sentido la capitalización de mercado para hacer la valoración de la empresa utilizaríamos otra metodología entonces el concepto de capitalización de mercado y para comparar empresas se aplica solamente para empresas que cotizan en bolsa que son empresas públicas en el sentido de sus emisiones muy bien muy bien muchísimas gracias bueno ya para cerrar y no robarles mucho más tiempo vamos a estarles compartiendo también la grabación y la charla de hoy no sin antes pedirles que nos puedan ayudar con la encuesta de satisfacción que les compartimos por medio del chat es muy importante para nosotros ir mejorando cada día en este tipo de charlas agradecerles por el tiempo a don Jonathan y a don Marco por la amplia exposición de hoy y invitarles a las charlas que vamos a estar teniendo más adelante para que estén siempre en contacto con nosotros muchísimas gracias y que tengan una muy linda tarde todos muchas gracias gracias a todos gracias